Música Espero que tu me aceptes, que tu me digas que si Cuando yo te saque a bailar Porque lo que traigo es cantera Yo quiero que tu me digas que si quieres bailar Porque lo que traigo es cantera Bájale lo que vale, súbeme en la clave Me la cojo en la chumba, déjame al fluyo, pa' ver que sale Yo tengo sabor, tiene sabor Yo tengo mi tumba, tengo mi propio ritmo, aquí me quiero gozar No hace siempre lo mismo Tengo mi tumba, tengo mi propio ritmo, aquí se viene a gozar No te desesperes, ya voy a caer el bombón Pa' que la campana empiece con su típico No te desesperes, ya le voy con esa son Pa' que tú bailes, traigo un camión Le traigo un camión, un camión de salsa Yo te le traigo, 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 traigo un camón Le traigo un camión, un camión de salsa Desde el principio cargado hasta el final del sabor Le traigo un camión, un camión de salsa Tiene swing, tiene fruta o tiene azúcar pa'l bailador Le traigo un camión, un camión de salsa Huele su camión Salsa Forte Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Pero que tú me sientes, que tú me digas que sí Cuando te saques a bailar, porque es lo que traigo es candela Pero que se pone que me digas que sí quieres bailar Porque es lo que traigo es candela La santa te saque sabor y lo me he encontrado, lo villana Tú sé que no quieres que empiece a sonar todavía la campana Quiere bajar un poquito más, no me apague el flow, no me apague el flow Yo tengo mi tumba, tengo mi propio ritmo, aquí se viene a gozar Hace siempre lo mismo, tengo mi tumba, tengo mi propio ritmo Aquí se viene a gozar mamá No te desesperes, ya voy a caer el bongo Para que la campana empiece con su típico No te desesperes, ya le voy con esa son Pa' que tú bailes, traigo un camión Le traigo un camión, camión de salsa Pues le traigo pa' que bailes, le traigo un camión Le traigo un camión, camión de salsa Tiene una cosa buena, pa' poner a bailar la nación Le traigo un camión, camión de salsa Aquí vamos ante el bajo, vamos alto a la percusión Te traigo un camión, camión de salsa Salsa ¡Fuerte! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Mira esto! ¡Qué sorpresa tan linda! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué pasó? ¡Woo! ¡Camión de salsa! ¡What a treat! ¡Gracias!